Empezamos a juntar, a muchar, a reunir, que entre un poquito de calor, no está frío, está hermoso, está hermoso, esa humedad que hay, eso está lindo, para ustedes los poetas, para los que escribimos, para los que jugamos permanentemente con la imaginación, no me quiero salir del libreto porque yo para hablar hablo y mucho, así que le pedimos que se aproximen, así empezamos, le parece bien y vamos aprovechando estos momentos de reunirnos en este lugar tan maravilloso que es Ojo de Agua. Todos los años, ¿no? Usted tiene asistencia perfecta. Un aplauso, un aplauso, que no falten los aplausos realmente, que es como una caricia realmente para todos ustedes, así vamos animando un poquito y empezamos, señor Carlos Tapia. Yo digo que la jornada está magnífica, a mí me encanta estos días, porque el sol lo tenemos todos los días, pero así esta jornada y en este lugar tan bendito de la naturaleza es maravilloso para los que escriben, para los que cantan, para los que bailan y para nosotros hoy aquí, ¿no? Quinto encuentro de poetas en el ARA, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nono, el grupo de amigos del ARA, de la poesía, se complace en recibir un año más a poetas, escritores, artistas en general y público, público amante de estas expresiones, en el quinto encuentro de poetas en el ARA, este año bajo el lema, que no falte el pan de la palabra en la mesa tendida del encuentro. Con la elección de este lema queremos destacar, evocar y revalorizar los sabores. Aplaudan, si quieren aplaudir, aplaudan. Aplaudan, si, es muy lindo. A los que están llegando le pedimos que ocupen los lugares, las sillas, que están para ustedes, los estamos esperando. Con la elección de este tema, que no falte el pan de la palabra en la mesa tendida del encuentro, queremos destacar, evocar y revalorizar los sabores y los aromas de la típica cocina de la familia transerrana, esos que por años formaron parte de nuestra mesa campesina y acompañaron la palabra en el diálogo de la familia reunida. Comida sana, mesa dialogante, familia reunida, una calidad de vida que estaría bueno, buenísimo, recuperar. Creyentes de que no solo de pan vive el hombre y consciente de que la palabra es el alimento que fortalece nuestras relaciones humanas, queremos hacer de este encuentro una gran olla, una gran olla de palabras, una larga mesa de diálogo y un riquísimo banquete de poesía. Palabras bien sazonadas, bien dichas, sustanciosas, diálogo maduro, respetuoso, edificante, inclusivo, poesía sabrosa, abundante, nutritiva, comprometida, capaz de saciar el hambre del corazón y además de producir en el cuerpo esa sensación de un vino generoso, bebido a conciencia, en su justa medida, lugar y momento. Seguramente muchas nostalgias se despierten a la hora de evocar la cocina de ayer. Desde este tiempo con delíveres, enlatado, todo rápido, todo fácil, tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida. La comida, canta esto María Elena Wals, y de eso se trata. La cocina, la comida, la mesa, la sobremesa, hoy casi ausente, en muchos hogares, siempre estuvieron ligadas a la palabra, al diálogo, al reencuentro, a la familia. Sentados a la mesa del encuentro, como familia, grande, hermanada, hermanada por el quehacer artístico, literario y cultural, nos disponemos al cálido abrazo de vuestra presencia y al pan recién horneado de la palabra que hoy estamos celebrando. Desde ya va nuestro agradecimiento por vuestra participación y nuestro fraternal abrazo para poderlos recibir. Ahora sí los voy a invitar que nos pongamos de pie para entonar el himno nacional argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! La rama de la higuera La nación está más asombrada Vente, besa y goz Lo aira Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza que no ponga La lectura, los distintos libros, la palabra. En la mesa también está la palabra, así que vamos a seguir con la palabra. Ahora, el pan era el tema recurrente y yo me permití traerles como para alargar la ronda de poetas, pan, que mantienes el calor de esas manos que te amasan con esa desproligidad típica de lo rústico, artesanal y casero. Pan de la masa universal que congregas a la mesa, al mate o simplemente al pellizcón en un arrebato de hambre. Pan para saciar, pan de cada día, simplemente pan, solo eso y todo, pan. Con esto abrimos entonces la lectura para presentar. José Luis Colombini de la ciudad de Villa Dolores, está presente, lo invitamos. Él es gestor cultural, publicaciones como Detrás de la Noche, Remolinos de Sal, Naves de Fuego, Tatuaje Despojados y participó en diversas revistas literarias como Antologías, etc. Fiaciente, activista cultural, participa en blogs y grupos literarios por internet. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días y gracias y felicitaciones a Carlos por todo este evento tan hermoso acá entre las montañas, entre las nubes, que siempre viene bien para celebrar la palabra porque la palabra es lo que más nos acerca a la oración. Ausencia, a mi padre. ¿Acaso tu ausencia sea una mirada que muerde y araña por dentro mientras nos desgranamos entre la incansable y angelical luz de la noche? ¿Acaso tu presencia tenga ojos, trague miradas, gritos cortando como una vieja y dentada voz la oscuridad, amaneceres arrancándole alaridos a las sombras? ¿Acaso los fantasmas sean sombras que pasean junto a los lamentos de las horas crueles y las horas rugidos trémulos mutilando voces? Tu ausencia es el analgésico en días sin memoria donde olvido la niñez y las tardes que no pasamos juntos. Tu ausencia, un disparo a mis recuerdos que desangra nuestro abrazo vacío. ¡Feriado! Las nubes sacunan el mate entre mis manos mientras miro los algarrobos bajo la lluvia. Escucho pasar la brisa y su lamento cansado de correr por caminos polvorientos. ¡Feriado! La nostalgia vuelve desde mi ropa escolar y mi alegría de niño. Vuelve de las mañanas con juegos y olor a salsa perfumando la casa. ¡Feriado! La lluvia trae el recuerdo de mi padre que huele a espera entre los árboles. Gracias. ¡Aplausos! 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 Así conjugamos a la gente que viene de Villa Dolores como José Luis Colombini. Gracias por estar. Excelente la poesía. Esa lloranza al padre, ¿no? Que remarca en sus versos y en sus letras. Y ahora de Villa Dolores me voy a Villa Cura Brochilo porque lo voy a invitar a quien participa en encuentros literarios y academias de danza. Máximo González, adelante. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! Buenos días para todos. Un gusto de volvernos a reencontrar en este lugar tan hermoso y con tantos sentimientos. porque es donde nos estresamos justamente lo que tenemos adentro. Bueno, yo soy un poco de la zona de las proximidades, lo que pasa es que yo viví mucho tiempo afuera. La vida laboral me llevó desde joven a Buenos Aires, donde viví 42 años. Y por eso ansié tanto volver a mi tierra, a mi Córdoba querida, como en algunas partes digo. Así que bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Y en agradecimiento a Dios y al cura Brochero, porque yo vivo en Brochero, le escribí algo. Dice, Padre Nuestro, Padre Nuestro, ¿cuántas gracias te doy por habitar este suelo, que siempre digo es mío, con sus montañas, sus ríos y el sol, que en las mañanas nos saluda con su luz? Hermoso lugar serrano, donde todos somos hermanos. Y agradecemos al Dios verdadero los milagros obtenidos por el humilde cura obrero. Pedimos pronto sea santo el señor cura Brochero. Orgullo para mi pueblo, si esto llega a pasar, tener a nuestro santo en lo alto del altar. Bueno, van a decir que lo voy a cansar con cosas de Brochero, ¿no? Pero es lo que más me llena. No, no. Esto me salió una tarde en mi casa. Yo vivo en barrio Cortadero, mi casa está en un lugar alto, no tanto, ¿no? Pero sí que sobrepasa casi todos los niveles de las viviendas. Y tengo enfrente la montaña, la Sierra de Córdoba. Enorme, preciosa, belleza. Una tarde estaba mi hija acá y... Estábamos conversando en el porche, ¿no? Justo en el frente de hacia la montaña. Y era ya puesta de sol, más tarde, ¿no? Y vemos un dislumbre sobre la montaña. Y le digo, mirá, le digo, qué bonito. ¿Nos quedamos a mirar la aparición de la luna? Sí, me dice, ¿cómo no? Y nos quedamos. Quedamos a ver cómo aparecía la luna hasta que se levantó. Y le digo, qué lindo para escribir algo. Sí, me dice. Me fui para adentro, agarré un papel y empecé a escribir. Y dije, lunita de Brochero, Me quedé contemplando tu aparición cuando asomas de atrás de las sierras grandes. Hermoso espectáculo que luego ilumina todo el valle. Me da para pensar que con tu luz nos llega la bendición del cura Brochero. Recorriendo los senderos que él tanto transitó. Y hoy, rebosante de gloria, vuelve a mezclarse con su pueblo con tremenda distinción. Ya lo veo. Con su humilde, con su humildad, igual que siempre, su bonomía y sus dichos. Los transerranos te recibimos con los brazos abiertos para que llegues a nuestro corazón y podamos recibir tu dulce bendición. Beato señor cura Brochero. Yo desde muy joven yo fumaba, ¿no? Y fumé hasta hace 13 años atrás. En una oportunidad tenía que operarme de una hernia inguinal. Y le digo, mi señora, voy a dejar de fumar por un tiempo, por lo menos hasta que me opere. Me dice, está bien. Bueno, dejé de fumar. A los dos meses que dejé de fumar me operé. Y pasaba el tiempo. Esto fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Llegó a diciembre del año siguiente. Y una tarde yo tenía mi departamento, que estaba en Buenos Aires, al fondo, ¿no? Desde el terreno. Y mis hijos siempre me siguieron, me vigilaron. Entonces, una tarde salgo por el pasillo y me ve mi hijo, ¿no? Y me dice, papi, ¿a dónde vas? No, le digo, voy a la puerta. Dale, pa, me dice, ¿dónde vas? Voy a la puerta, le digo. No, papi, vos no te vas a la puerta. Decime, ¿a dónde vas? Y me puso la mano en el hombro, ¿no? Bueno, Javi, le digo, me voy a la chela, digo, que ojo que estaba a la vuelta. Me voy a buscar un pucho, le digo. Papi, me dijo, escuchame una cosa. Hace un año que dejaste esa porquería. ¿Vas a volver a fumar? ¿Sabés qué? Fue como un garrotazo en la cabeza. Di la vuelta, me fui para adentro. Nunca más un cigarrillo. Gracias a Dios. De verdad. Así que, bueno, lo que escribí, le voy a contar un pasaje de mi vida en dos tiempos. En mi matrimonio tenemos dos hijos, una nena y un nena. La nena ya de dos años, como es de imaginar, algo hermoso para los padres. Y con todo el cariño de por medio. Yo fumaba. Después de cenar, y la nena se venía conmigo en brazos. En ese tiempo, tenía un programa de televisión el doctor Zocolinki. A esa hora, más o menos, una de tantas veces la nena en mis brazos empieza a llorar, desesperadamente. Es lógico. Con mi señora dijimos, ¿qué le pasará? Y empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué pasa, María Laurita? ¿Qué te duele? ¿Mamá, te dijo algo? ¿Papá? Papá, papá te hizo algo que no te gustó y nada. Después de mucho rato, habló. Dijo, lloro porque el doctor Zocolinki dijo que los papis no tienen que tomar. Bueno, eso fue, era un mensaje para escuchar. Yo disimulé la cantidad de cigarrillos, disminuí la cantidad de cigarrillos, pero fumaba. En el año 1997 me tenía que operar de una arma inguinal y prometí a mi señora dejar de fumar. Lo hice, me operé todo bien, sin humo, pasaron meses, ya casi un año. Una tarde salgo a la puerta de calle, como adivinando. Siempre mi hijo de 17 años me dice, ¿a dónde vas, papá? Voy a la puerta, le dije. Insistió, no, papá, solo no vas a la puerta. ¿A dónde vas? Me sentía acorralado y tuve que contestar. Javi, voy a la chela a buscar Faso. Me separó delante mío, me puso una mano sobre el hombro y me dijo, pa, hace un año, dejaste esa porquería, no lo hagas más. Esas palabras me llegaron tan hondo que giré sobre los talones y volví a mi casa. Gracias a Dios y a mis hijos, hace ya 17 años, no toco un cigarrillo. Hoy me molesta el rumbo. Qué emoción y qué fuerte, ¿no? De la vida misma la poesía, el hombre, por eso se emociona al contar su propia vida, su propia experiencia, ¿no? Y ese homenaje está sentido a Brochiro. Mañana recordemos que va a ser el día del patrono por primera vez de Villacura Brochiro. Lo veo ahí a Carlos también secarse las lágrimas porque también un poco... Ah, bueno. Porque también un poco evoca lo que a uno le pasa en la vida. ¿No se sintieron eso con la poesía? Vamos a seguir. Mario Hugo Torres, de Villa Dolores. Psicólogo y docente. Antologías de poesía con tardes de Biblioteca Sarmiento. Antología de narrativa en el... Círculo Paso de León, puede ser, sí. Adelante, Mario Hugo Torres. El aplauso para él. Un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Y gracias a Carlos porque ya es el quinto de encuentros, ¿eh? Importante. Bueno. Empezamos sembrando y ya vamos comiendo algo. El primer encuentro fue la siembra. Y hoy hemos comido algo, puede ser que sea lo que se cosecha, ¿no? Vamos a empezar con Márgenes. Lluvia en márgenes del día, ausente, oculta en curva que la memoria no toma. Pared para los ojos, los oídos, tomando, apedreando, penando. Palabras tristes como tu sonrisa. Último beso de la tarde, sangre lavada por la lluvia. ¡Aplausos! ¿A dónde? ¿A dónde fue la nostalgia de mañanas no vividas? Suspiros de lo que pudo ser la pena. Acaso, acoso. De la huella del poema que no escribiré. Fuego que no arderá en amores que besan. Los márgenes del recuerdo. En plazas, en esquinas, en piernas, en silencios, en pechos, en pezones, en urgencias del deseo. ¡Aplausos! 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 No, no más. Cortito. Agua ahora dando piedra. Suave, imperceptible. Tristeza que se cuela en la palabra desnuda y suculenta. Agua ahora dando piedra. Gracias. Aplausos. 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 ¿Les gusta? Sí. Están disfrutándolo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a invitar a Victoria Eugenia Colombini, Lauricella. ¿Puede ser? o algo por el estilo, está tan chiquitita la letra que, bueno, ella es profesora de lengua y literatura, corre con ventajas, sabe escribir bien, sabe de acentuación, de comas y todo lo demás, ha participado en diversas antologías literarias del país, revistas, diarios nacionales, extranjeros, creó la revista literaria Mecanógrafas de la Palabra, la Voz Hecha Tinta y participe en blogs de poesía por internet. El aplauso para Victoria Eugenia. Sabores. El viento esparce el aroma del tilo que nos solía acariciar cuando cocinábamos al atardecer, mientras las especias danzaban alrededor de la carne y el fuego le rugía los pimientos. Entre aderezos, piscas, tomates y albahaca se desprendían en fluvios que el paladar saboreaba con imágenes pixeladas de tiempos volátiles. Gracias. Y hablaba hoy de pan, Carlos, y decía yo, pan que indica algo compacto de diversos materiales, como por ejemplo el pan de jabón. Es un pan, es el pan de jabón. Pan triste, ese personaje tragicómico que conocemos todos. El pan del rezo, que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos el pan de cada día. Y también el pan de la palabra, que es el que estamos elaborando hoy nosotros por aquí. Y con esto presento a la gente de Nono, Daniel Andrada Pedernera. Publicó La Magia, novela del año... perdón, del 2014, en la editorial de LAR, es decir, acá. Así que el aplauso fuerte para él, Daniel Andrada Pedernera. Hola a todos. Una vez acá, de nuevo, hemos vuelto a encontrarnos todos. Y bueno, agradezco a Carlos en primera instancia por seguir siempre con todo esto, que es una tarea no fácil, pero con todas las ganas que le pone a él, y nos contagia a todos. Bueno, me acuerdo que la primera vez que leí algo estaba muy nervioso. Hoy estoy peor, así que vamos a ver lo que sale. Selena, en una noche clara de aullidos y nostálgico insomnio, me levanté, casi sonámbulo, y caminaba atraído, o quizás distraído, como deambulando, abstraído. ¿Por qué entonan los licántropos, tan hondo llanto? Yo preguntábame mil veces, llegando al barranco, y el reflejo de la luna en el río se vio ondulando, y quise tocarlo, y quise estrecharlo, y quise besarlo. Luego, levanté la mirada para contemplarte brillante, y robé una lágrima al lobo para verte radiante. Sentada estabas en una hamaca, columpiándote, y yo, meciéndome con una ilusión desbordante. Tu perfumada piel blanca, de pureza divina, dos almendras proyectaban el dulzor de tu mirada, y vestida de seda, y encajes de perla, y caracolas. Y en tu sien, coronada con marfil pulido, te ves adornada. Y en esa fusión de oro y de plata, es tu pelo, con destellos que transitan desde el dorado, con bronce, estaño, aluminio y platinado, y se entrelazan con tu mirada de luz almendrado. Estallado de locura, me encontré alunado, gritando tu nombre, pero se tornó un aullido, y bajé la cerviz, y con él ya mi mirada al río, y encontré tu cara junto a la mía reflejado. Mi rostro, oscilaba en el vaivén de las olas, y en ese ir y venir del manifiesto reflejo, develaba un lobo, y la que conocí siempre, pero esta última, ya comenzaba a desconocerla. Y al llegar las primeras luminarias de la aurora, se empezaron a difuminar nuestras imágenes, y en mí crecía la ansiedad de convertir el día noche, de volver a ser lobo, y aullar tu nombre, Selene. ¡Gracias! No sé si están los choripanes todavía, ya están casi a punto. Nos deleitamos un ratito con la gastronomía, nos reunimos, conversamos, hablamos, charlamos, contamos, y después volvemos. ¿Le parece bien? Recién yo hablaba con la gente que está ahí en la parrilla, me decía que queda pollo, que queda choripán, para aquellos que recién llegan, si tienen ganas de pasar, lo pueden hacer por el buffet que está al costado izquierdo del escenario, para que puedan desgustar algo. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque nos une la letra, la poesía y el pan, lo que escribe cada uno, lo que siente cada uno, ¿no? Esto tan lindo que es la amalgama del canto, el baile, el arte, la cultura. Yo le escribí a alguien que me dejó hace mucho, no tanto, dos años, pero que dejó una llaga en mi corazón, lo siguiente. Se llama La sombra de mi alma, y es cortitito, pero representa todo, porque representa este día para mí, y dice, Ojalá pudieras ver la sombra de mi alma, ¿dónde? Le pregunto yo a él, ¿dónde? ¿Dónde la puedo ver a la sombra de su alma? Cuando cae la lluvia, el rocío, en la bruma, en la brisa, del viento, en los rayos del sol, ojalá, como una sombra, roce mi alma la tuya. Alguien que me acompañó mucho. Como para animar y empezar con la poesía, vamos a empezar ahora con la gente de Los Hornillos. El lugar más alto del Valle de Tras la Sierra, dicen, el que tiene la mejor vista, vista panorámica, el aire más puro, y cuántas cosas podemos hablar de Los Hornillos. Pero está él, Ricardo Di Mario, que es autor del libro Liebres o Libres, Liebres, Guarda y otros, Guadal y otros fantasmas, y participa en los talleres literarios. El aplauso para Ricardo. ¡Bravo! ¡Bravo! Los amigos de Villa Dolores están por ahí, y muchos no pudieron venir pensando que se suspendía, así que les dejo a Carlitos el apoyo y el cariño de los poetas de Tardes de Biblioteca Sarmiento. Vamos a hacer silencio todos, para que nos podamos escuchar y que cada uno sea protagonista de esto tan lindo que es lo que escribe. Así que les voy a pedir silencio para escuchar a Ricardo. Muchas gracias, por tanto silencio, pero bueno. Pan, como es la convocatoria de hoy. Pan de mí, alma que brilla en tus ojos de silencio y de esplendor, alimento de Dios, brecha entre el amor y la sed. Niños y flores son verdades sin rezo, ni brisnas del fuego que ardió en el cielo, experiencia de vivir dando amor, hambre y voluntad, iluminaciones de semilla y de luz, grano de voz, claridad que vuela de mesa en mesa, de piel del colibrí, pie que nada en tu mirada, que hoy es mantel, y ayer fue nuestro vivir, pan de mí, eterno soñar en rojo, como el rojo de una ciña gigante, donde me pierdo de andar la mente, círculo de alimentación, de alienación y de miel. Así, pan del ciego que cantó por no morir, así, pan de hiel, y de otras hierbas molidas por volar, pasajero del viento, que llega hasta aquí. Así, pan que añora esa harina devolver, esa harina que se hace letra y canción, y siempre está como servida para amar, así como el pan, así. Crepúsculo. Tiene un pequeño epígrafe que dice, Aleteia, es la verdad. Encontré los colores ocres y rojos, golpeándome la cara, los oídos, las metáforas, el buen gusto, las palabras. Odié en silencio la idea misma que representa, no con ese odio malicioso que se odia a lo malsano, sino con esa sencilla terquedad del que no comprende, del que no ha visto hundirse la propia embarcación en fuegos que se tornasolan en la tarde. Porque el ocaso es también la propia muerte, la que no queremos ver ni oír, pero debió ser un instante inspirado del que propuso esa verdad, o el conocimiento extremo del alma humana y sus buscares, sus habitares, sus no lugares incomprendidos, porque debo reconocer que transitando miles de palabras ajenas encontré joyas y perlas en los recónditos del suelo del mar, en las altísimas cimas de las sierras, las montañas y en la confusa sensación de las ciudades. Encontré palabras dichas a la arena y al viento para salvar mi propio atardecer. Encontré mujeres que se incendian en letras antes de llegar a la oscuridad. Encontré hombres que miran hombres preguntándose por la existencia misma. Encontré perfumes que hacían olvidar la muerte. Encontré en suma los colores ocres, los colores ocres, rojos golpeándome la cara, los oídos, las metáforas, el buen gusto y las palabras. Extrañar el río. Voy hacia el sur de ningún lado. Me encuentran la noche, el frío y otras pieles como esa. Voy hacia el sur buscando encontrar mi estrella, el suéter finito, los años de zapatillas y nada. Me detengo frente al río que corría por mis espaldas y lo veo oírse llevándose entre mis piernas la arena de las playas y otras nostalgias. Llevarse los huesos, la memoria, los olvidos. Llevarse puesto la creencia, mis ansias de llegar a ningún lado. Pero al sur de acá, llevarse todo. Para encontrar, aunque sea otras pieles como esa. Aunque sea parecida a esa piel de manzana que brillaba. Quiero ir hacia el sur y ver mi río mojándome los labios, mojándome la cara. Muchas gracias. 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 Y a las notas del profundo silencio les Raúl Arturo Montalbeth. Adelante, por favor. Gracias. 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 Este voy a leer una poesía que dice así. Mi arte es estar vivo. Mi magia es respirar. Es ver todos los días, tocar y escuchar. Mi máximo logro es ser y estar aquí. Consciente de esta vida, consciente de relativa. Es decir, tan especial obsequio, yo quiero apreciar. Con cada aliento espero poder profundizar. Para vivir la vida consciente y feliz, aceptar los regalos que han sido destinados para mí. Gracias. 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 ¿Cuánto dijo? Para darle la bienvenida a Pedrito Costello, que lo veo por allá, a Pedro, a Michael, a su mamá, a ellos, gracias por estar, gracias por venir, gente con la cual hace 20 años nos conocemos por el medio, por la radio. Pero vamos a seguir con el encuentro. Llega de Villa Dolores a Ojo de Agua, es docente y hoy está aquí Adriana Gemecio, adelante. Buenas tardes a todos. Esta poesía se llama Tomasa hace pan. Amasa Tomasa la masa para el pan, con harina y agua, levadura y grasa y un poquito de sal. Amasa Tomasa y deja cubierta la masa al deudar. Desgasifica la masa y forma los panes, redondos, redondos. Arriba tajea Tomasa en forma de cruz. Con paño limpio, cubierto los panes y vuelta a levar. El horno de barro prendido tiene Tomasa. Ya está caliente. Con el desbrazador, desparlame en el piso las últimas brasas. Ya todo está listo. Con escoba de pichanas, barra el piso Tomasa. Con pala de madera introduce los panes. Tapa la tronera Tomasa y espera que se cueza dorado y crujiente el pan. Muchas gracias. Bueno, como se ha renovado el público, le vamos a pedir a aquel que quiera participar, hay que llenar una ficha con algunos datitos. Así que está abierto el juego para aquellos que quieran sumarse a esto de las palabras, silvanar, desilvanar las palabras, las emociones. Y vamos a presentar a un joven, de nono, escritor. Publiqué, dice, dos libros, poemas del Cuervo y cuaderno de Arthur Leloup, puede ser, algunos textos en antologías y trabajos, formatos alternativos. Es de nono, es muy joven y es el hijo de el director de la Escuela San Martín, lo conocemos, Juan Pablo Ramírez. Adelante. Hola, decía Ricardo ahí que siempre me asusto cuando dicen, es el hijo de, pueden seguir varias cosas después. Bueno, ya me presentó muy bien María, así que no voy a agregar nada más. El año pasado, para los que estaban, a lo mejor se acuerdan que medio que me retobé y en vez de leer un poema leí un cuento. Yo me encuentro de poeta y yo leí un cuento. Pero este año voy a hacer lo mismo, porque no me arrepentí. Como la temática era de las comidas típicas, escribí un cuantito, Carlos ya está agarrando la cara ahí. No, no te preocupes. Escribí un cuantito que se llama el guiso de la abuela. Mi abuela Elsa vino de Grecia hace muchos años y casi no habla castellano. Va, casi ni habla. Esparca como una comadreja y mucho menos cariñosa. Pero desde muy chico me resulta un placer ir a visitarla. El motivo es francamente egoísta. Hace un guiso exquisito, celestial me animaría a decir. Los davalos llegaron al país en barco, como muchos, más o menos en la década del 40. Mi abuelo tenía entonces 34 años y mi abuela 20 recién cumplidos. Por lo que sé, él no era precisamente un tipo agradable. Carecía por completo de sentido del humor y aunque no era violento, soltaba las palabras de forma seca, como golpes. Algunos dicen que su esposa a veces no sabía si la llamaba o si estaba cortando leña. Con mucho esfuerzo construyeron una casa en el campo, a 5 kilómetros del pueblo, y prosperaron. Hay quien no entiende cómo fue capaz de mantenerse unida a una pareja de personas tan frías y poco afectuosas, pero yo estoy seguro que fue gracias al guiso de mi abuela. Cuando era chico e íbamos al campo, siempre me gustaba chivatear en el patio inmenso y lleno de árboles. Pero era muy obediente, así que no me acercaba nunca al edificio alto, parecido a un granero, que se recortaba casi siniestro contra los montes amarillentos, a varios metros de la casa. Mi abuelo, con su fuerte acento y el gesto feroz que mantenía incluso cuando hacía crucigramas, me había impedido terminantemente jugar en los alrededores de esa construcción, alegando que estaba muy descuidada, llena de ratones y cosas peores. Pero fue mi abuela Elsa la que me convenció con una simple frase, si usted acerca, no más guisado. Como todo lo prohibido, el desgastado granero, porque no se me ocurría otra forma de llamarlo, avivaba mi curiosidad y cierto día, mientras juzgaba en los álbumes manchados que mi mamá guardaba, encontré una foto vieja en donde se veían mis abuelos, muy serios como siempre, parados adelante de su casa a medio construir. Lo llamativo de la imagen era que en el fondo se veía el misterioso edificio completamente terminado. Supuse que ya estaba ahí cuando compraron el terreno, porque de ningún modo tenía sentido para mí que hubieran finalizado esa obra en apariencia inútil antes que su propia casa. La foto aguijoneó tanto mi espíritu aventurero infantil que durante la siguiente visita al campo me decidí. Y caminé hasta el granero con paso firme. Justo en ese momento, cuando me faltaban unos 20 metros para llegar, escuché gritos desde la casa. Mi abuela había sufrido una teca al corazón y moriría pocas horas después. Me sentí irracionalmente culpable con aquel episodio. Le achaqué a la vieja construcción el título de maldita y no me acerqué de nuevo. Aunque volvíamos con regularidad a la casa del campo, tanto para acompañar a mi abuela como para comer sus guisos. Los años pasaron. La vieja Elsa Davalos se arrugaba cada vez más, pero su habilidad no me armaba. Terminé la primaria, la secundaria, me recibí de profesor de historia con notas excelentes, como Ricardo, y viajé por distintas partes de América y Europa. Todo mi éxito, por supuesto, lo atribuí a las dotes culinarias de mi abuela. Sin embargo, nunca me había olvidado del inquietante granero. Hace poco más de un mes, me animé a confrontar por fin a la madre de mi madre. Mientras burgaba distraído un trocito de entraña, ingrediente fundamental de la ya mencionada comida, miré fijamente sus ojos azules ligeramente vidriosos y le dije, Abuela, todos estos años viví con la culpa de la muerte del abuelo por acercarme a ese coso que tiene en el patio. Pero ya estoy lo suficientemente grande como para saber qué es otro el secreto que encierra ahí. No crea que se me pasó el dato de que nunca tuvieron animales y que a su comida jamás le faltó esa especie de tripa que le pone. No me diga que la compré en el pueblo porque probé la carne de allá y esto no se parece en nada. Por primera vez en mi vida vi a Elsa daba a lo suspirar y permitirle a su cara pétrea una expresión melancólica. Tiene razón, me dijo. Venga, le muestro. La seguí a través del patio, ansioso y temblando como si fuera otra vez aquel nene curioso. Visto desde cerca, el edificio era altísimo, mucho más de lo que aparentaba desde la casa, y producía una inquietud casi ancestral, similar me pareció a la que se experimenta en Machu Picchu o en las ruinas de Yucatán. Mi abuela abrió la puerta con una gruesa llave y señaló el interior con la cabeza. Pase, yo espero afuera. El interior parecía todavía más grande que la fachada y estaba tenuemente iluminado por unas lámparas de bajo consumo. Le llevó un rato a mi mente admitir lo que la vista estaba captando en la pared del fondo. Evidentemente yo no estaba preparado para lo imposible. No podría especificar cuánto me di ese hombre colosal ni describirlo en detalle. Solamente llegué a percibir con claridad sus ojos apagados y vacíos de esperanza y las cadenas que lo inmovilizaban. Me miró con intensidad y dije lo primero que se me ocurrió. Hola, me llamo Ulises. ¿Quién sos vos? Algo en mi interior, quizá la parte griega que me correspondía por herencia, supo la respuesta antes de que el gigante alzara la vista y dijera con voz grave en perfecto castellano. Cuando la historia todavía no se escribía, le robé el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad. Como castigo, el Dios Padre me encadenó en una montaña, donde fui condenado a que un águila me destrozara las entrañas. Cuando el animal terminaba su faena, mis heridas se sanaban, con el único fin de que el tormento se repitiera una y otra vez. Hay relatos que cuentan que fui liberado, pero la verdad es que el mundo cambió, la tierra cambió y la piedra a la que estaba encadenado se desplazó. Años después, los davalos construyeron su casa en las cercanías y desde entonces las mujeres de las familias en el trabajo del águila. Aunque por lo que sé, ellas usan mis tripas como ingrediente para sus guisos. Tus abuelos me trajeron en barco hasta este lugar, el resto te lo podés imaginar. Una mezcla de asco y estupefacción me invadió. Como profesor de historia, leí sobre ciertos ritos caníbales en diferentes partes del planeta que me provocaban escalofríos. Pero comerse los intestinos de un titán era algo sin precedentes. Para peor, se trataba del primer benefactor de la humanidad. Miré las gruesas cadenas, imaginándome una forma de liberar al atormentado gigante. Pero de pronto vino a mi memoria emotiva el aroma de los guisos de la abuela Elsa y después su sabor sin igual. Toda mi vida estaba relacionada de alguna u otra manera a esa deliciosa comida, y si ahora perdí eso, mi identidad se desmoronaría. Además, se me ocurrió, dejar suelta a un tipo de semejante tamaño sería catastrófico para los vecinos. Miré de nuevo al prisionero y le dije escuetamente, Bueno, prometeo, me voy. Gracias por habernos dado el fuego. El titán no respondió. Solamente se hundió de nuevo en sus malos recuerdos. El guiso de la abuela sigue siendo igual de bueno ahora que conozco la verdad, y ella accedió a enseñarme la receta para no privar a las futuras generaciones de tan sublime manjar. Además, con la seguridad de saber que no tuve nada que ver con la muerte de mi abuelo, todo es mucho mejor. Le explico por las dudas. Está basado en un mito griego, en un mito de Prometeo. Era un titán, los titanes eran como la contraparte de los dioses, y robó el fuego para la humanidad. Lo que dice acá. Por las dudas. Bueno, gracias. 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 Y vamos a ir como cerrando esta segunda ronda. Vamos a invitar a Hilda Teresa Sicari, que es de promotora de publicidad, jubilada, integrante del taller literario Brota Palabras, de Mina Clavero. Así que adelante, el aplauso para ella. Gracias. Tuve mi puerto, tuve mi puerto. Gaviotas azules levantaban vuelo, libre albedrío de sentirme plena al acercar el horizonte a mis ojos encendidos. Pude anclar en ese puerto, olvidar la ciudad y sus reclamos, la vida ordenada, la labor impaga y la mesa puesta. No pude. Solo fue una tregua, una abstracción en estado puro, abrevar el mar, el cielo, el aire, el día y la noche, abrevarlo todo. Otra vez piso firme, otra vez me adhiero al pavimento. Rumbos. Un mismo cielo nos cobija, nos alumbran las mismas estrellas, vivificadas por el mismo sol, embriagadas de fragancia, de aire, de luz, hasta que nuestros caminos se bifurquen. Nosotras seguiremos laboriosas nuestro camino, nuevos rumbos, mientras ellas luzcan un breve tiempo decapitadas en un florero. Versos para el olvido. La vieja mano sigue escribiendo versos. A ella, siempre a ella, que los recibe ausente, con tenue sonrisa. han vivido medio siglo de amor. Juntos forjaron un futuro. Un día, ella dejó de hablar, de reír, de llorar. Se convirtió en un duende, en una muñeca, en una mujer deshabitada. Él la siguió amando, la cuidó, y no dejó de escribirle versos. Versos que ya no entiende, aunque se los lea mirándola a los ojos. En ella ya no hay recuerdos. Él ya le escribe al olvido. No obstante, siente que no todo está perdido. Ella, aún sabe su nombre. A continuación, vamos a presentar, llega de la gloria, de allá, de la gloria, en Villa Curabrochiro. Teresa Sánchez, gracias por estar, dar el aplauso para ella. Va a leer la poesía, Carlos Tapia. Pero ahí está la autora también, que nos acompaña aquí en el escenario. Buenas tardes a todos. Yo he traído una poesía, pero como yo no tengo los antiguos, voy a leer este poeta que está a mi lado. Es un gran hombre, Carlitos Tapia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto leer una poesía de Teresa Sánchez. Ella fue quien abrió nuestro primer encuentro de poetas, porque es una poeta que la consideramos nuestra, y que también interpreta nuestros sentimientos campesinos, de una vecina localidad aquí cerquita de Curabrochero. Este poema es compartido con su hijo, porque es una familia de poetas, Teresa, Fernando, y Soledad, que hoy no han podido estar, pero bueno, de alguna manera los tenemos presentes. Esta poesía se titula Sin acentos ni sin alefas. Dame corazón un verso que rime con tus acentos, porque quiero en un par de estrofas decirle lo que siento. Y es que no hallo palabras brotadas de mi dialecto que definan la emoción de aquel precioso encuentro. De instantes se arma la vida en los peldaños del tiempo, y el tiempo es solo un instante cuando el sentir es más bello. Solo un instante te vi y desee que fuera eterno, porque quiero mi vida llena con solo instantes nuestros. Mañana será otro día y pasado tal vez muero. No quiero llevar conmigo el sentir de lo que siento, por eso, corazón mío, que compone sentimientos, dame una corta estrofa, aunque sea de un solo verso. Lo quiero de blancas letras, de celestiales acentos, bañado de sol y luna con la frescura del viento. Sin pausas las sinalefas y un sublime aroma beso para mezclarlo con trinos y declararle un secreto. Ay, frustrado poeta que acudes a mi intelecto pensando que para el amor alcanza con un soneto. Crees sentir lo que sientes cuando soy yo el que lo siento. Y en respuesta a tu pedido no te daré un verso. Has visto según sus ojos, su corazón está abierto. Olvídate del poema, las sinalefas y los acentos. Lo que tienes que decirle es tan corto como inmenso. Solo mírale a los ojos y pronúnciale. Te quiero. Bueno, hacemos una pequeña pausita musical. Los invitamos al bufet para que les guste el álbum, a conversar un ratito y después volvemos, creo que con Patricia y estamos tratando el cachet de Patricia. Después seguramente volvemos con los momentos en torno a nuestra actividad literaria y cultural. Ella editó hace un par de años el libro Atrevido Vuelo que se editó acá en nuestra editorial de Lara. Vamos a invitar a Mabel, la vamos a aplaudir, la vamos a recibir con un aplauso y le vamos a pedir que nos deje su poesía. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les voy a leer una que se llama Transición. Siento mi debilidad, la pupila abierta y el alma debatiéndose. Un viento de espíritus me rosa de cerca. Voy cayendo y no hago nada. ¿Qué espero? ¿Qué poder me arrastra? Vizlumbro a lo lejos a aquella que fui. Trato de aferrarme en un esfuerzo vano. Esparcidas por los aires me siento y en aquellas soledades con otras almas me encuentro. El eterno beso de agonía y furor. No querer morir aún sintiéndose muerto. Ya no lucho. Todo es luna y silencio. Gracias. Perdón. Noche. Abre su agónica guarida noche, noche oscura, cómplice, mágica, aterradora, febril en la locura, en la búsqueda, en el anhelo. Al compás del silencio, envuelta en la negrura de tu rostro, camino con ojos desorbitados, desprendiendo conjuros, lamentos, lujuria. Te abrazo como un pulpo esperando tu complacencia. Me aprisiono de sueños, nostalgias, hechizos, llantos, temblor y ausencia. Demoro mis melancolías y me acuso de planes urgentes que me agitan la sangre. Es por eso que te vivo y a pesar de todo prefiero tus brazos que me anuncien otro día. Pesadumbre. Las horas se inclinan y me tocan. Los secretos que muerden como pirañas me hacen sentir herida. He vaciado las gotas de espanto. Reposo mi tristeza en un sollozo de letras. Algo más que caminos enredan mis pasos. Cuando crece la noche sus fantasmas escondo mi temblor. Lo resguardo a mi sombra y un sueño oscuro sueño. Que me distancio del mundo que miro con ojos que se humillan solo frente al tiempo. Y que extraigo arrogancia de un inmenso cansancio para mirar sin ganas el mundo de los otros. que se llama instinto. Su mirada incauta excitó un instinto que yo ni siquiera creía tener. Me inundó por dentro con el entusiasmo feroz del cazador que sorprende a su presa por la espalda. Y se arreglame despacio disfrutando por anticipado del golpe que vas a estar. Eso fue lo que sentí mientras lo miraba. Tan guapo, tan sereno, tan desprevenido. Y ni siquiera me di cuenta de lo que me estaba pasando. No advertí la intensidad, la turbiedad del instinto que acababa de estrenar. No fui capaz de interpretarlo. Y así se me olvidó armarme hasta las cejas. Gracias gracias por escuchar. Bueno. Creo que no sé si falta alguien de los que estaban inscriptos. Vamos a contarles un poco a las personas que se han ido sumando al encuentro. vamos a retomar un poco la mañana los primeros poetas que leyeron. Villa Dolores como muchos saben es declarada capital de la poesía. Y es el gran referente que tenemos aquí en nuestro valle detrás de la sierra por tener su encuentro de poetas y su grupo literario Tardes la Biblioteca Sarmiento que cuenta ya con más de 50 años de trayectoria que no es poco. Los que hemos tenido la posibilidad de conocernos de acercarnos de integrarnos y de que los poetas de Villa Dolores se hagan presente en este escenario es algo muy grato. José Luis Colombini es un poeta que tiene su gran trayectoria en Villa Dolores tiene varias publicaciones bueno lo vamos a invitar para que él nos cuente les cuente a quienes no pudieron disfrutarlo esta mañana y nos regale también alguna de sus poesías. José Luis Colombini lo recibimos con un aplauso. ¡Bravo, José! ¡Bravo, José! ¡Bravo, José! ¡Bravo! Está grabando Ya sé, por eso se lo pongo a él. En enero en el valle hay días tan insípidos que solo deseas pasen pronto. Los sauces proyectan sus sombras sobre el césped y parte del río que corre y corre mordiendo arena. La gente camina cargando conservadoras con hielo para combatir el agobiante calor. Las chicas desfilan con bikinis de colores. Veo a un turista sentado en una piedra, ensimismado en sus pensamientos, abstraído del mundo que lo rodea. Quizás el viento afila sus recuerdos y los acuchilla en sus sombras. Quizás en los patios de su memoria ella baila con su pelo suelto oliendo a lluvia recién cortada. Quizás su mente dibuja unos labios o solamente deja pasar el tiempo. Como se acerca una fecha muy especial, la semana que viene, 24 de marzo de 1976. La libertad estrangulada deshace sueños en las almohadas de los niños, mientras una sombra cubre el cielo. Por la calle pasan uniformes enlodando guardapolvos, tristezas que parten atardeceres de nostalgia. La libertad, atragantada con gritos que nadie escucha, arrastra su espectro de ciudad en ciudad, junta cadáveres al amanecer y se esconde entre libros enterrados. Gracias. También en horas de la mañana estuvo, él es también de la ciudad de Villa Dolores, Mario Hugo Torres, el psicólogo docente, y ha participado también en antologías de poesía de contar desde la Biblioteca Sarmiento. Vamos a invitar a Mario, lo aplaudimos, que nos dice la poesía. Hola. Bueno, ¿cómo se acerca un nuevo aniversario de Malvinas? Un poema corto. Sigue disparando a la conciencia. Collí en zigzag, no tenía fuego de apoyo. Disparé con mi fal a los ingleses. El sargento me felicitó en ese simulacro. El otro soldado, el que pude ser yo, el que quedó en las islas, sigue disparando a la conciencia. Locura. Palabras, hiriendo como tajos los resquicios del loco. Lo acosan, lo seducen, lo engañan y abandonan a la intemperie. Y todo el tiempo llueve. Y este se llama Lluvia. Llega, con dulce rubor ambarino, cayendo como el descuido, la lluvia. Pienso, en ausencias no advertidas, la sonrisa silenciosa de mi padre, goteando contra el olvido. Gracias. Máximo, ¿está por ahí? Bueno, Máximo González, también es alguien muy cercano a nuestro espacio. Viene desde, es de los que tiene asistencia perfecta, viene desde el primer encuentro. Ahí nos conocimos y, bueno, ha sido una gran alegría entablar esta linda amistad con Máximo, conocer su poesía, su sensibilidad ante la vida. Él está presente en todos nuestros acontecimientos aquí en el ARA, así que lo vamos a escuchar y para muchos es un gusto que lo conozcan. Él es Máximo González. Un aplauso para él. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, yo sé como dijo Carlitos recién, soy uno de los principiantes acá. Llegué de la primera oportunidad y seguimos viniendo. Es algo que nos atrae, que nos ata, nos une. Y yo digo que siempre Carlitos estuvo en su palabra o en su pensamiento, la palabra siembra. Y es una cosa que a mí esa palabra me llega muy profundamente. Porque yo en mi casa, desde muy niño, era de padres labriegos. Y siempre vivimos arando, sembrando y cosechando, gracias a Dios. Y entonces, ya con el impulso que me daba Carlos de decir siembra, y bueno, habría que hacerle algo para siembra. Y dije yo, siembra, qué buena tarea, cuánta esperanza en el área que se elija. Se siembra cuando se enseña, cuando se da consejos, dando ejemplos en la vida. Y se siembra cuando te enseñan a preparar la tierra para poner la semilla en cualquier diversidad y esperar los frutos que la tierra te da. Yo conocí a un hombre, inválido él. Le faltaba una pierna, pero no era obstáculo para realizar sus tareas. Hombre de campo, con mucha voluntad. Le enseñó a sus hijos a desmontar parcelas, a manejar el arado de mancera. Él mismo sembraba tirando las semillas una a una en el surco o al boleo, según la ocasión. Muchas veces llenó las trojas con maíz en la espiga o zapallo. Así alimentaba a su familia y a los animales de la casa. Yo lo conocí, era mi padre, José González. Para no salirme de la línea, porque soy un devoto acérrimo del cura brochero, también escribí algo para el cura, y lo titulé Padre Abuelo. Perdón, señor José Gabriel, si me tomo el atrevimiento, pero lo es que en mi alma siento. Quiero agradecerte en parte lo mucho que hiciste por nuestro valle. Llegaste a este lugar cuando el mismo era casi nada. Y con tu ingenio y vocación fuiste haciendo comunidad, escuelas, capillas, caminos, hablando con los vecinos muy distantes entre sí. Pudiste lograr así que la gente te siguiera y por medio de vos conocieran la palabra de Jesús. Vuelvo a agradecer lo que hiciste por tus hijos, también te nombro abuelo, por tanto tiempo que te conocemos. Y esperamos, vengas pronto con la corona de los santos y podamos alabarte, señor cura brochero. Bueno, para no aburrirlos y ya terminar, les voy a comentar algo que escribí. Yo soy cordobés, gracias a Dios. Nací acá a menos de 100 kilómetros. Me crié en Villa Dolores, de los 4 hasta los 16 años. Después, a los 16 años, empecé a volar. Viste como a los pajaritos les salen plumitas, alitas, empecé a volar. Estuve un año en Buenos Aires. Volví, volví a Villa Dolores, que es donde me había criado, aunque yo tenía a mis padres en Changaní. Bueno, estuve tres años en Villa Dolores. Después viajé a Córdoba, donde viví seis años. De Córdoba vuelvo a Dolores, estoy seis meses más o menos. Y agarré mi bolsito, Buenos Aires de vuelta. Pero ahí ya fue más pesado el bolso, porque no lo pude agarrar para volver. Me tuve que quedar. Y ahí me quedé 42 años. Entonces, yo, mientras vivía en Buenos Aires, mi mente, gracias a Dios y al cielo, estuvo todos los días danzando por mi tierra, en Córdoba. Entonces, un día dije, Córdoba, yo te canto, a vos, provincia querida. Siento en mi pecho una herida al encontrarme de ti ausente, pero te juro que en mi mente estás metida, metida. Eso había escrito pensando yo en Buenos Aires. Pero cuando me jubilé, yo tenía la promesa hecha ante Dios y ante mi vida, que si el Señor me permitía, yo iba a volver a mi tierra. Y sí, así fue. Entonces, cuando vine acá, yo vine a hacer mi casa, que gracias a Dios la hice, la tengo. Y mientras trabajaba, tenía tiempo para pensar y rebobinar. Entonces, volví a retomar lo que había empezado. Y dije, Córdoba, yo te canto, a vos, provincia querida. Sentí en mi pecho una herida al encontrarme de ti ausente, pero gracias al cielo, hoy estoy entre tu gente. Quiero escribirle a mi pueblo y decirle cuánto lo quiero. Es por eso que le canto a los pagos de brochero. Lugar que me cobijó amablemente en su seno. Por eso con esmero y el silencio como el hornero, estoy haciendo mi rancho en los pagos de brochero. Gracias a todos. Gracias por la atención. Gracias. Bueno, ahí Pedrito Costello nos está pasando una invitación que él mismo nos cuente. Ay, eso es que yo mismo les cuento. Bueno, gracias. Leía recién que este senero se llama Honorio Humberto Bustos. Y bueno, es lindo lograr esta invitación porque a uno le trae muchos recuerdos, ¿no? El que les habla utiliza esto del trovador serrano. Y el próximo sábado 21 de marzo se hace un encuentro con la música allí en los pagos de los hornillos. Dicen que es una de las poblaciones más altas de este valle tras la sierra. Bueno, si no es así, bueno, habrá otras más allá porque uno ha andado por el huaico, por las calles. Cada rincón de este valle tiene su encanto. Así que están invitados. Yo les voy a dejar ahí un volantito. En un salón que surge, como su nombre lo dice, por amor al arte. Y esto es por amor al arte y está en el complejo de lo de Inge. Que, bueno, algunos lo conocerán, otros no. Es un parque yendo hacia Villa Dolores que está a mano izquierda, justo en la curva antes de entrar allí a la quebrada del viento. Así que la invitación es para ellos, para esto. Cualquier cosa que ustedes quieran adquirir, tarjetas, durante la semana. Los que estén aquí en la zona de Mena Clavero lo pueden hacer, si me permiten, lo de Patricia. Allí en el Museo de Piedra y Cruzur, ya que está, pasamos la publicidad. Y si no, bueno, en el volantito dicen donde poder pedir las reservas. O a la gente de Villa Dolores, bueno, yo voy a estar en Villa Dolores, así que también me pueden solicitar tarjetas. Es eso nada más, muchas gracias y los espero. Bueno, para ir cerrando esta ronda de lectura, porque enseguida vuelve Raulito Montalbetti, que ya estuvo aquí en el escenario, esta vez con un acompañamiento musical. Vamos primero a cerrar la ronda con Ricardo Di Mario, que, bueno, cada vez que veo aquel video que quedó, donde Ricardo dice que este fue como el lugar, que realmente se cumple en él el encuentro con los poetas. Bueno, a mí me llena de satisfacción, Ricardo, que haya sido así, que haya sido este lugar, porque, bueno, justamente cuando uno crea estos espacios y hace estas cosas, es para que nos encontremos y para que seamos más. Ricardo Di Mario, de Los Hornillos, los recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Así es, la primera vez que vine al encuentro de Carlitos, fui invitado por la gente de estar desde el Boteca Sarmiento, y, bueno, han nacido amistades entrañables con las que, digamos, no podría pensar mi estadía acá, vivir acá sin ellos, así que, es muy importante para mí el ala de la poesía. Es un poema dividido en tres, o no llega a la categoría de tríptico, pero sí están unidos, así que digo los nombres ahora y después no paro para decirles los nombres. El primero es Realidad, el segundo es La Mujer que Regresaba y el tercero se llama Canta. Hay otra realidad fuera de la casa, está en la noche, el siempre verde, siempre verde, y algo así como un recuerdo. Afuera estaba su risa y otros animales feroces que aturdieron las estrellas y el silencio. Salí, me distraje entre las lanas de una arañancelo, descalzo y a tientas, semi-ebrio, descubrí la ira, sus vestidos en la cuerda, y entré. Esa mujer se iba y volvía, y en cada regreso era una nueva. Me llevaba a una vida a reconocer su misterio, su claridad de amanecer, las sombras de su oscuridad. Esa mujer volvía, y era una nueva cada vez. Era un dilema del amor y de la vida, y de la muerte también. Era hermoso interpretar su piel como intacta, su corazón de nube, o cielo agitado de vientos, su voz de hojas enrarecidas, los tallos siempre de retoño. Y ahí estuve, detenido en el tiempo, esperando y esperando su regreso cada vez. Blanco, en la espesura de la noche, atravesó mi gato como un fantasma el contorno del espejo. Vinieron sus garras y demás presencias a arañar la puerta, ajar el silencio y a buscarte. He tenido que mostrarle la frazada de mi cama, el corazón de solo, y la almohada, para que entienda que su madre, adoptiva, ya no está. Gracias. Bueno, yo, antes, vamos a ubicar un poquito los músicos en el escenario, para que Raúl pueda hacer su poesía. Y como yo me inspiro mucho en esto, en los poetas, en mis hermanos poetas, yo les voy a dejar, de mi parte, esta poesía, que se titula Oración del poeta en siembra. El poeta dice, y el silencio tiembla, temblor de quien muere, porque la palabra solo es del poeta, y es surco, semilla, decir que se reza, puñado de vida, y el poeta siembra. Agüita del cielo, buena madre tierra, que hiciste la entraña profunda y latente del hombre que sueña, te ruego el abrigo, el fértil fermento, para la palabra frágil del poeta. Tiene que ser árbol para cada vuelo, y para cada paso que precise abrigo, ser sombra, o ser fuego. Soplito del alma, tierrita del cuerpo, que el poema se haga carne de tu carne, y un poquito cielo. Un cielo cercano, un cielo aquí dentro, un cielo en que quepan todas las palabras, todos los acentos, todos los colores, los sueños y anhelos que sembró el poeta, en sus horas largas, con sudor pequeño, a los cuatro vientos de las soledades, más allá del tiempo. Dios de las palabras, escucha este rezo, y bendice el surco del poeta en siembra y la semilla en vuelo. Buena madre tierra, agüita del cielo. Muy bien. Estos son cuencos tibetanos, ahora los van a escuchar. Este es un arpa africana, que se llama Goni, y este platillo volador aquí atrás, es un tambor solar, y está fabricado aquí en Argentina. Hola, hola. Sí, lo que pasa es que es mejor intercalar. Intercalar. Esperamos dos minutos a la tecnología. Bueno, mientras tanto, yo quiero hablar, él se llama Nahuel Amaru, más allá de su nombre, es una alma viajera, que está presente aquí, como cada uno de ustedes, que en realidad, lo más hermoso que tenemos, es que estamos vivos. Por eso toda esta magia es posible. Por eso podemos disfrutar de los atardeceres, de los amaneceres y los días de lluvia, porque esta conjunción misteriosa se ha producido. Y tenemos este tiempo que transcurre, que no se puede volver atrás. Así que lo mejor, ser conscientes y extraer lo máximo, lo mejor, de lo más alto de nuestra vida, es extraerlo, porque si hay algo que nos vamos a llevar, es el corazón pleno. Viste que está el dicho que dice, que dijo creo que Carlos Magno, o Alejandro Magno, que dijo que cuando lo enterrarán, lo enterrarán con las manos vacías, porque había venido con las manos vacías, y con las manos vacías se iba a este mundo, a pesar de sus conquistas. En realidad, yo creo que si nosotros conquistamos nuestro corazón, y lo llenamos con las gotas, de la experiencia de la vida hermosa, nos vamos a ir con el cuenco lleno, con las manos llenas. Así que por lo menos, yo trato de hacer eso en mi vida. Y creo que todos, todos, trato de hacer lo mismo, porque lo que hablo no es nada nuevo, resuena en ustedes, que desagrada, porque veo sus rostros. que nos llevan, ya no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos. Es así. ¿Y luego vamos a ir? No, no nos vamos. ¿Todo lo mejor? 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 Claro. ¿Todo lo mejor acá en ningún resto? ¿Todo lo mejor? ¿Quién soy? Vamos a intercalar un poco con el CD, que es un trabajo que hicimos. Vamos a hacer una en vivo y una en CD. Espero deleite de ustedes. Gracias. ¿Quién soy? ¿Que me veo en tus ojos? ¿Qué soy? ¿Que me escucho en tus palabras? Dí siempre la verdad. Así nunca estaré yo perdido. Sonríeme, pues así sabré de la bondad de Dios que ilumina mi camino. Expresa la más profunda verdad en tu existir. Y me harás libre en un instante. Háblame del amor que ya tenés. Y me sumergiré en el océano infinito de mi ser. A beber tus aguas. ¿Vale? No hay meses. Oh, ella va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Seguimos? 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 Entonces, ahora podemos ver que pasar el track 3, corazón de sol y fuego encendido. Un corazón quiso volar y se convirtió en pájaro. Un corazón quiso volar y se convirtió en pájaro. Tuvo una sed profunda y se volvió espacio. De repente sintió la alegría y se transformó en sol. ¿Seguimos? 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 ¿Se cuesta? No, porque siguen de algún señoramericano se alimenta... Comenzar. ¡Esta es type de luz! Amor. Fuego encendido adentro. En Lucas adentro desastre. Me abandonar. dame tu mágico aliento para así atravesar los límites del pensamiento nadie me había revelado como vos que me has mostrado que sí soy la gota pero también soy el mar que se llama magia profunda que se llama magia profunda que no están Gracias. Gracias. Honro esta vida, honro este aliento, gracias al juego, gracias al viento, honro la tierra, y a los ancestros, a los presentes, y a la semilla, gracias a los que enseñan verdades sin tiempo, gracias a los que aprenden, sabes, entiendo. La vida sigue jugando, entregándonos sustento, qué milagro estoy buscando, si todo lo llevo dentro, tierra de magia profunda, justo enfrente de nuestros ojos, la semilla germinando. El agua cumple sus ciclos, y el sol sigue iluminando, todo sostiene la vida que hemos de estar esperando, todo sostiene la vida que hemos de estar esperando. Bailemos todos la danza, el amor y la conciencia, la tierra, la tierra, la tierra te está llamando. La tierra, la tierra, la tierra te está esperando. La tierra, 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 la Gracias. Gracias. ¿Se va? ¿Se va? Encantado. Muy bien. Bienvenido del alma. Somos todos amigos del alma. Y gracias a Carlos. Gracias porque nos permitieron expresar. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nos estamos chocando en cualquier esquina. Encontrando atrás de algún espinillo. Gracias. Cierto que estos CD que tengo también sirven para parar la olla. Si alguno quiere... Acá están. Este es el CD. Otro es el profundo silencio. Música y poesía para el alma. Tienen unos cuantos de estos. Y... Ahí está Amazonia, mi compañera. Que se los puede acercar si así lo desea. Muchas gracias. Que este año hemos... Habíamos elegido, ¿no? Que eran las comidas típicas y esas costumbres tan nuestras, tan campesinas. Así que lo vamos a disfrutar en seguida. Vamos a aplaudir a Victoria, que vuelve al escenario de Carlos. Ahí, ¿no? Por supuesto. Es el Flor규... Presente... ... 20 pinpointos. GENTE efímera corre en la ciudad, avistando los edificios oscuros, grisáceos por las cenizas del volcán que suspira el pozoodoro. odios y rencores. La misma multitud absurda que pasa horas en su escritorio, mirando el correr del tiempo para terminar con la frialdad de la rutina. El despojo de la sociedad huye de sus sombras embusteras, desvalijándonos las ilusiones y camuflando la esperanza en la estupidez humana que nos vende día a día un voto de aquellos indigentes que ni la luna ilumina. Bueno, ¿Daniel anda por ahí? ¿Se fue? Ahí está. Bueno, ya volve. Bueno, vamos a invitar a Mabel. Mabel, que como dijimos antes, es una amiga de la casa, que nos conocemos de hace tiempo, está muy integrada a lo que es la actividad de nuestro espacio cultural y que hoy se ha venido. Un poquito manca, pero bien, aquí está. Mabel. 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 ¿Qué decirnos? La aurora se detuvo en los umbrales de los cerros. Fue llegando el aroma de pan recién abierto. ¿Qué decirnos, don Pedro, que no sepamos? Es tanto lo charlado. El viejo Pedro tejió frases armoniosas, alzando una mirada que abarca su grandeza. Plegaron sus bordes las cansadas hojas y temblaron los nidos. La memoria atravesó senderos y con polvos del ayer sacudidos se abrió el legendario. Todo lo vivido y añorado. ¿Qué decirnos, don Pedro, que no sepamos? Osadía. Osada es la voz cuando grita justicia. Osada es la fuerza que se brinda al que en vos confía. Osada es la palabra que se eleva y revive los hechos. Pero es tu gesto de hormiga, imponiendo la rítmica marcha con fervor y constante brío, lo que forma y modela en el mundo todo aquello que es posible soñar. Va llegando. Mis manos sudan. Enciendo un cigarro. Logro apaciguarme en un esfuerzo inútil. Sé que está allí. La percibo en cada rincón. Me acecha. Me acorrala. Se ríe de mí. Me muestra su furia. Revolotea a mi alrededor como un insecto en una persistencia incontrolable. Sigue mis movimientos. El aire está lleno de chirridos y murmullos. Fuegos caminan la tarde. Siento que mis pies incendian. De pronto la veo. Sí. Logro verla. Pasé a su sombra, frente no más de mi puerta. Retrocedo y me precipito hacia un escenario iluminado por la locura. Y en un grito mudo, pegajosa y mortal, la muerte misma ha venido por mí. Lo que pasa es que nosotros somos de tiro largo. Cuando nos juntamos a leer, nos amanecemos. Porque les recuerdo que tenemos un ciclo que se llama Arte a la Luz de las Velas, todos los sábados a la noche, donde, bueno, no solo los escritores, sino la gente que gusta de este quehacer literario, nos reunimos en nuestro taller y compartimos la lectura. Yo les dije una vez que se reían. Para los íntimos se llama nuestro Fernet literario. Bueno, no le vamos a poner café ni otra cosa. Es nuestro Fernet literario. Entonces, por eso, cuando agarramos a leer, leemos unos cuantos. No, quería contarles porque algunos, bueno, ya nos conocemos. Esto puede resultar un poco reiterativo, pero siempre hay caras nuevas. Este encuentro nace justamente de la necesidad de abrir otro espacio para este tipo de actividades. Fue en el 2011 cuando se realizó el primer encuentro de poetas. Siempre a mediados del mes de marzo, el tercer domingo más o menos de marzo, hacemos este encuentro. Y cada año tenemos una temática distinta. Que no quiere decir que todos se tienen que plegar a esa temática. Pero, bueno, el primer año tuvo que ver con la siembra. El segundo año tuvo que ver con la luz. Después fue el agua. Después fue el tejido, el año pasado. Que fue muy bonito. Se armaba un telar criollo donde se trabajaba. Donde cada uno ponía un hilito. Y, bueno, este año fueron las comidas típicas. Por eso, esta mañana, en el acto de apertura, compartimos una linda mazamorra. Este, como uno de nuestros sabores bien típicos, bien campesinos, ¿no? Este, bueno, voy a invitar a Daniel. Este, Daniel Andrada, pedernera de Nono. Este, también es otra de las personas que nos visita permanentemente. Este, tanto Mabel como Daniel han publicado sus trabajos aquí en nuestra editorial. Y esos trabajos nacieron justamente de sus reiteradas visitas a ese ciclo que les cuento. Y, bueno, que fueron recibiendo el estímulo y sintiendo la necesidad de compartir eso que a veces uno describe para uno y que después quiere compartir con los otros, ¿no? Así que, bueno, no sé qué nos ha traído Daniel. Lo aplaudimos. Gracias, Carlos. Este se llama, Para mi madre. Es tan difícil confesarte tantos sentimientos que si no se expresan, se atoran en las entrañas. Y si uno las tapa, a ver si de algún modo las engaña, se vuelven marañas que atañan los quebrantos. Madre, tú quisiste ser, desde cuando niña, jugabais con muñecas de trapo esperando el día que por obra de Dios en un futuro te concediera aquella ilusión que soñabas desde pequeña. Madre, quisisteis ser. Madre, habéis sido. Madre, luz. Que antes de nacer me habéis amado. Madre cielo, que estáis conmigo donde he mirado. Madre tierra, creadora de vida, en ti he nacido. Miles de versos son más lindos que los míos. También muchas canciones, poemas y recitados. Y aún así yo os quisiera daros un humilde agrado estas palabras que en mi corazón se han elaborado. Se quedarán conmigo tus besos, tus abrazos, las noches que me calmabas en tu regazo. Tu cálida mano, tu sonrisa, tu mirada clara y ese indescriptible amor que manifiesta tu cara. Madre, quisiste ser y madre, habéis sido. Madre, madre lluvia, que con lágrimas me habéis bañado. Madre, viento, con una sutil brisa en tu suspiro cálido. Madre, flor, del jardín más bello y perfumado. ¿Dónde está el otoño que deshojaba risas? ¿Dónde está el invierno que acorrucó tus penas? ¿Dónde está la primavera que te daba esperanzas? ¿Dónde está el verano que te llenó tus manos vacías? Gracias te digo y pido a Dios te bendiga por haberme elegido mi madre y amiga, la que no descansa y de besos me abriga, aun cuando estás sola y la pobreza le castiga. Madre, quisiste ser y madre, habéis sido. Madre querida, ¿cuánto me habéis amado? Madre guía, que siempre estás a mi lado. Madre, quisiste ser y mi madre, habéis sido. Una más. Versos de sangre. Bebe la espada en la herida lacerante, como abrebo el amor, sentimiento errante. ¿Cuál será el dolor menos punzante? Escojo la espada, si quieres ser mi amante. Una rosa roja es el carmesí de tus besos. Su perfume delicado, peligroso, funesto. Tu boca húmeda, como suave pétalo de rocío, cortó mis labios con las uñas de su tallo recio. Roja tinta, que pulula de un manantial fiel, como acequias que llevan la dulce miel. Recorre tu cuerpo hasta la flor de tu piel, pero en tus besos depositas la amarga hiel. Transportan tus venas el veneno letal, vestidas de corales como la serpiente coral. La hiedra me acuna en su suave lecho mortal, y con un beso de judas me envías al destino final. Con palabras poerilas desoyas mi nombre, con caricias filosas desjarras mi carne. Lavas mi rostro con lágrimas de vinagre. Se cae mi cuerpo en un charco de sangre. Gracias. Bueno, Daniel siempre nos sorprende, y pone su nota ahí. Y él se fue. ¿Ricardo? Ricardo y Mario, que ya estuvo mostrando su poesía. Él ha traído el libro, Ricardo. ¿Trajiste para? No, pero hoy estaba, me parece que no daba para venderlo, pero estaba para compartir. Bueno, primero quiero leer este poema, que hoy es un mural que está acá en la plaza de Nono, y bueno, imagínense lo que es para un poeta, no siquiera me alcanza la palabra poeta, no quiero pensar en eso, simplemente que uno se expresa y quiere escribir. Pero que lleguen las palabras a ponerse ahí en un moral es una cosa hermosa, así que aprovecho a agradecer acá al secretario de Cultura que está presente. Y además que era un amigo, ahora voy a leer eso que se llama Palabras de Rocío Ciegas, y están ahí justito, para los que no lo han visto, está frente a la iglesia, en el palén que se llama ese negocio, La Pulpería, que es una pared rosa justo en una esquina, y bueno, así que estoy muy contento, estrenando todos los días la noticia de que este poema es un mural. Bocanadas de aire, gotas de rocío sobre un molle, invisibles como palabras de amor, tiemblan pequeños los pétalos, por su peso de leve claridad, son luz y lágrimas del cielo, perfume de espinillos, labios de flor silvestre, que roja espera junto al sendero, un trinar sencillo y múltiple de sol. Quiero trepar como un niño serrano, por tu lugar más común y llorar de alegría y de necesidad, en un blandir de gargantas que en cataratas y hoyones se vuelve, que en jugulares y guitarras se vuelve, en palabras dichas, brillantes y ciegas, gotas de rocío sobre un molle. Y este otro también, acompañando a mi amigo José Luis Colombini, para recordar el 24 de marzo, Fantasmas. Ilusión de los sentidos, Contraimagen de la oscuridad, claridad negada, que se vuelve hecho contra luz, o sueño, o muerte, de mis otros tantos. Negación, pasado, olvidos, aureas vivas, ¿serían construcción de vida hoy? ¿Tendrían poder de iluminación hoy? ¿Será más temible su presencia hoy? ¿Se volverían confusión de piel hoy? Alguien se pregunta, ¿será posible su olvido hoy? Y ante la muerte de sus miles de hijos, ¿qué haremos con sus hoy, sin ellos hoy? cargados de futuro, son imágenes, son cosas, vientres, fantasmas sin sombra. Y con los recuerdos de sus ardientes miradas, ¿qué haremos hoy? Y con toda esa corteza ausente, ¿qué haremos hoy? Y cuando con sus amarres se arrastren en la cabeza de alguien, ¿qué haremos entonces? ¿Será que nadie se mirará como una mueca fotográfica entonces? ¿Será que ya no molestarán como amarillas páginas en los manuales de la historia? Me niego a verlos como una idea de una existencia. ¿Es material su presencia hoy? ¿Es vulnerable la ilusoria línea que dejaron en el aire, pendiente como un hilo invisible hoy? ¿Se chocarán como una luz infinita? ¿Existirán en sus corazones morales de fierro? ¿De luz infinita? ¿O conocerán el desprecio de la sangre oxidada en las veredas sin ellos? ¿En las cárceles sin ellos? ¿De las escuelas y los barrios sin ellos? ¿De las trincheas de nubes sin ellos? Y su voz es un infinito ruido de la noche. Y en la noche es donde duermen sus silencios. Y sus cuerpos son noche. Pero son día también. Son ilusión de mí también. Imagen y contraluz de un mundo que invento para guardarlos en mí. En mis dudas de mí. En las certezas de mí. Fantasmas. Gracias. Marito, Mario, Mario Hugo Torres quien también nos ha visitado en varios encuentros él es docente, psicólogo, viene de Villa Dolores, lo aplaudimos desierto, del no, del quizás, del sí desierto, derrota, desnudez donde Amaya las resaca del deseo deshabitando cuerpo, paisaje, palabra, silencio Contemplación contemplando trenes que se van o han quedado amagando la partida soy de luz, de lluvia o de peces que no remontan el río soy de memorias que ha robado la tarde apagados besos, lamiendo piel, arena, silencio quebrado por pájaros que tiemblan en el viento y esto muy corto lo hice cuando fue la invasión de Estados Unidos a Irak de sangre en petróleo deshabitadas de ternura tiemblan manos en la noche noche del mundo alucinado de promesas noche del mundo sin mañana ahora que el corazón del imperio desangra en petróleo sus resos un nuevo aniversario del 24 de marzo como decía Ricano que la nieve no forme un manto de olvido el obispo bendice a Videla y su picana en forma de cruz su máquina de ablandar herejes sus resos rojos como pus no pensará que es a Dios al que le revienta los genitales al que le abre los pezones al que le viole el sexo la mierda las angustias los derechos el general dice que está por encima de todos se persigna se santigua da la paz conjuga el verbo amar gracias aplausos 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 Gracias.